Una pasadita Pues mira, aquí me sale que tú traes a varios atrás de ti Efectivamente Pero también aquí hay algo muy raro porque a ti Pues, nomás te quieren picar el punto Nomás quieren acá Pero hay alguien que sí está interesado en ti Mira, aquí clarísimo Aquí, mira Aquí me sale Esta Sí está interesado en ti Pero, ¿qué crees? ¿Qué? Tú no A ti no te interesa A ti te interesan los que quieren nomás picarte el punto Y esta persona quiere algo bien contigo Bueno, jura que quiere algo bien contigo Aquí no sale si es verdadero o falso Pero a ti te dice muchas veces que quiere algo serio contigo Ahora bien, taúl Pero, pues yo no sé Si sea verdad Pero de todas maneras, mira Como quiera Tú no lo vas a pelar Tú a quien quieres Es a quien te A quienes te quieren picar el punto Pero de ellos no vas a obtener Nada bueno Nada O sea, ni sexo bueno No, dice quién es el que me quiere de verdad No ¿Cómo es? Pues sale que es un hombre alto Algo fornido ¿Está fornido? Sí, está fornido Y te digo que es alguien de tu pasado ¿Es un amor de mi pasado? Es que no sale si es un amor o... Pero hay algo Hay Algo los unió antes Algo No sale si fue amor o fue sexo o fue amistad Pero sí hay un lazo Mira, aquí se juntan las dos líneas De que fue un... Algún... Una... Relación Un tipo de relación Que pudieron haber tenido En algún momento En tu trabajo Veo puro éxito También veo que de dinero A veces la pasas difícil Pero nunca pelada Entonces sí Sí te está yendo muy bien ¿Qué me puedes decir de mi celular nuevo? ¿De tu celular nuevo? Te va a durar mucho tiempo Efectivamente Pero luego lo vas a perder En un descuido Porque vas a estar Muy borracha Me sale aquí Alguien raro Como algún tipo de confusión Que no vas a saber ese día Ni de qué fue de ti Y alguien va a aprovechar Para que tengas mucho cuidado Más que nada Creo que es todo Lo que veo por ahora Ah Una cosa Veo lágrimas ¿Tatuadas? No No, tatuada no Veo muchas lágrimas Por cosas Pasadas No reciente ¿Qué pasado me va a hacer llorar? Por cosas muy pasadas Ya Que debiste de haber dejado atrás Hace mucho tiempo Yo creo que ya es tiempo De que lo hagas Ya pasaron muchos años Ya ¿Te vas a hacer una limpia o algo? No, estás bien No, no hay nadie que te esté No hay quien te bañaste ¿Cómo estás? Ahí sí me bañaste No hay quien tenga algo contra ti Se puede decir que Tienes muchos amigos Y te respaldan Entonces sí Sí, vas muy bien Pero sí veo muchas lágrimas Muchas lágrimas Por cosas muy pasadas Que ya debiste de haber dejado atrás Por ahorita es todo Lo que veo Me dejó muy bien Mamá vidente Mamá vidente La leída La alegrimosa Voy a llorar